El hombre que no tiene su trampa, me va a cobrar a Bartolo Cuidado va a querer La marea abro Cuidado Después vas a acerrer todo Te van a gozar a la calle ahí Y ya va a ser su último ya No, 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 no No, 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 no. En realidad te vas a dar una tanda de su mamá Y la mamá ya te entregaste Ah, ¿sí? No, porque ¿Tanto me quiere, me adora? Que no cree Yo no le permitiera eso Es un espalero espalero No, no, ella sabe que Si ella le dice una samba ya sabe que ahí mueren Bueno ¿Por qué va a muer? Con grito nomás, la van a dar agua por la cama y le toca 20 días después Y igual toquen a una guila y se cagan ahí No, no el colito le rompe la clavícula le va a romper 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 la clavícula ¡Uy! ¡¡No, tío! ¡¿Qué le compras ya acá?! ¡Uy! ¡Uy! ¡He seguido ahorita a ver a su hija! ¡Nooooooo! ¡Hasta la vista, la vista! ¡Sí, a mí también igualita que eso! ¡Ella es más seguido yo! ¡Fíjate! ¡Fíjate! Pero yo tengo visa de cáncer. Yo... O quito la visa de clánsito O me pongo la visa de turista Yo no tengo por abuela Para irme cuando se va a ella me voy con ella Para acompañarla A ella no conoce No, cuando vamos ella me va por 10 días Me va con su hija y con a Yanina Me va con Yanina y con mi hijo Y con mi hijo Vamos a acompañarla Vamos a acompañarla Vamos a acompañarla Vamos a acompañarla Claro ¿No vas a decir que no? ¡No! Que no tiene trampa ¡No! 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 Venía el carro y iba a las 6 de la mañana para ver a la señora que le daba a comer el desayuno y le daba a la señora chiquilla ¡No! 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 Y se le dio cuenta cuando... se le dio cuenta cuando... y se le dio cuenta cuando... su café, su peso, todo, su juguaca, colegio y su piedra ¿Qué las que le hace a tomar el desayuno? Yo yo tomo ya en el depósito No sé que se le gusta ¡Ahí está el lado! Ahí está el lado ¡Ahí está el lado! ¡Ahí está el lado! ¡Ahí está el lado! ¡Sí, no! ¡Pero ya yo tome a comer! ¡Ah! Voy a hacer malita la cosita O agüita O agüita Oye compadre Vas a tener que meterle chelas pero ese muchacho va a salir bien... bien bule ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!